El amor que llevo en mí, yo lo tengo para ti Este amor que es tan profundo, eso es todo para ti Si te doy mi corazón y me entrego solo a ti Estoy listo pa' quererte, no me importa lo que cueste Pa' ser dueño de tu amor Quiero, quiero que quiero darte, este amor que siento en ti Quiero, quiero que tú regreses, el amor que hay en ti Si me das todos tus besos y me das todo tu amor Estoy listo pa' quererte y vivir toda mi vida solo para amarte a ti Si te doy mi corazón Y me entrego solo a ti Estoy listo pa' quererte, no me importa lo que cueste Va a ser dueño de tu amor Quiero, quiero que quiero darte, este amor que siento en ti Quiero, quiero que tú regreses, el amor que hay en ti Si me das todos tus besos y me das todo tu amor Estoy listo pa' quererte, estoy listo pa' quererte y vivir toda mi vida solo para amarte a ti ¡Ey! YAMPA consumer Lunch YAMPA 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 Y. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta Tongo el salongo del sombo, baila y ambos abre un pie Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Tamba, tampa, tampa, tampa del negro que tumba Tumba del negro, caramba, baila y ambos abre un pie Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Bailando, bailando Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Repite el congo, solongo, repite el negro bien negro Tongo el salongo del sombo, baila y ambos abre un pie Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampo, yampame, yampo, ae Tamba, tampa, tampa, tampa del negro que tumba Tumba del negro, caramba, baila y ambos abre un pie Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Tamba, tampa, tampa, tampa del negro que tumba Tumba del negro, caramba Baila y ambos sobre un pie Yampo, yampame, yampo, ae Yampo, yampame, yampo, ae Repite el congo, solongo Repite el negro bien negro Tongo su longo del sombo Baila y ambos sobre un pie Yampo, yampo, yampame, yampo, ae Yampo, 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 ae